Música Hola, mi nombre es Maka de MIRS Parrilleras y hoy vamos a hacer una simple pero exquisita receta con productos de nuestro mar. Vamos a usar ostiones, camarones y reineta. En parrilleros. Música Para empezar nuestra receta de estas ricas brochetas vamos a usar camarones, ostiones y reineta. Estos mariscos son gracias a nuestros amigos de Kingfish. Ellos realizan despachos en todo Santiago y Rancagua. Puedes contactarlos a través de su Instagram en arroba kingfish-chile. Música Música El camarón y el ostión lo dejamos macerando con aceite de coco, cibulet y sal, fedusal. Vamos a empezar a armar nuestra receta de camarón. Recuerda que tiene que ser calibre 36-40 porque muy pequeño no nos va a servir porque va a la parrilla. Vamos a ponerle un trozo de piña. Retomamos con otro camarón. Música Ahora vamos con nuestra brocheta de ostión. Vamos a tomar una ostión, lo vamos a poner en la brocheta. Esto es muy simple. Cualquier persona lo puede hacer, pueden pedir ayuda. Vamos a poner otro ostión y le vamos a ir poniendo zapallo italiano. Música Ahora vamos a realizar nuestra brocheta mixta que va a tener reineta, ostión y camarón. Acá lo primero que vamos a hacer, vamos a laminar zapallo italiano. Lo vamos a poner en una punta. Y vamos a escoger lo que nosotros tiramos, en este caso camarón. Doblamos nuestro zapallo italiano como envolviendo finalmente nuestra pieza. Bajamos y escogemos, en este caso para seguir el orden, ostión. Lo importante es siempre trabajarla acá arriba para que pueda ir envolviendo sin ningún problema. Y ahora vamos a poner nuestro trozo de reineta. Música Ahora nos vinimos a la cocina para terminar nuestra salsa marina que va a acompañar nuestras brochetas de mar. Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestro aceite de coco. Posterior a esto, como ya teníamos precalentando el sartén, vamos a poner como ingrediente nuestra cebolla morada. Vamos a saltear nuestros ingredientes. Es muy importante mencionar que para esta salsa marina vamos a usar nuestros tomates que fueron previamente grillados en nuestra parrilla. Tenemos que dejar por aproximadamente de 10 a 15 minutos a fuego medio que se cocine muy bien la cebolla y el tomate. Luego de eso vamos a incorporar el vino, quien va a tener que cocinarse. Y posteriormente vamos a poner la cantidad de maicena que necesitemos para darle espesor. Es muy importante que luego que tengamos todo preparado lo pongamos en nuestra mini pyme para que quede exquisito. Así que nos vemos cuando tengamos todo listo. Música Ahora vamos a colocar las brochetas directamente a nuestra parrilla. Como mencioné anteriormente, un tiempo de 8 minutos por lado a fuego bajo. Esta preparación la vamos a hacer a fuego lento, aproximadamente 8 minutos por lado. Y vamos a usar nuestro carbón Ailenkutral. Carbón de quiebracho rojo de larga duración. Este lo puedes encontrar en grandes cadenas de supermercados y en arroba carbón el gaucho. Música Nuestras brochetas ya están en la parrilla y mientras tanto volvemos con nuestra salsa. La cual ya se enfrío a temperatura ambiente y a la que le vamos a incorporar nuestro ingrediente final, que es nuestra crema. Recuerda que vamos a poner 200 ml y vamos a revolver. Música Ya estamos de vuelta en nuestra parrilla. La dejamos aproximadamente, como habíamos dicho, 8 minutos y vamos a empezar a girarla. Mientras terminamos de realizar la gocción de nuestras brochetas, les voy a mostrar esta espectacular pechera de paparrilleros. Tiene una gran resistencia al calor, es 100% cuero y además tiene demasiados bolsillos que te harán mucho más fácil el momento para parrilleros. Los puedes contactar a través de su Instagram, arroba paparrilleros. Música Esto es excelente para un picoteo liviano previo al asado. Música Ya estamos listos para probar nuestras brochetas. Vamos a incorporar, ¿verdad? Nuestra salsa. Vamos a mezclar un poco y vamos a condimentar a gusto nuestra brocheta. Esta fue nuestra preparación de brochetas 1000. Espero les haya gustado. ¡Chao! Música